Nosotros tenemos muchos inconvenientes de inseguridad porque en las noches al no haber iluminación hay personas que se esconden, no sabemos qué actividades hacen, molestan, silban. A un chico lo invitaron a entrar a la construcción, parecen haber estado más de dos personas, dos hombres en realidad. Y los vecinos tenemos temor de pasar porque no tenemos certeza de cuáles son las intenciones. Es un salón enorme, muy pero muy grande y que está todo abierto, está perfectamente techado con los pilares pero abierto. O sea que cualquiera puede ingresar ahí. Cualquier persona, es más, es baño público. De toda la zona esta es baño público porque gente que viene a hacer construcciones entra al baño, gente que viene a jugar al fútbol entra al baño. Entonces es insoportable el olor y bueno la maleza que no deja ver y no tenemos iluminación. No hay iluminación, la iluminación llega hasta mitad de cuadra prácticamente, ya desde unos metros antes de llegar a la esquina, todo el sector que está al costado de las vías ya no hay iluminación. Nada, nada. Ahora, en cuanto a las malezas, ¿eso también contribuye a todo lo que está ocurriendo? Sí, claro que sí. Pero bueno, nadie asiste, eso es privado. Una vez lo limpiaron, pero por pedido del dueño de esa construcción, pero nosotros como vecinos no tenemos respuesta. ¿La gente o ustedes han intentado dialogar, por ejemplo, con la policía, ¿les han planteado esta situación? Sí, claro. Le hemos solicitado que por favor pase de noche más que nada, porque de día la gente no está, viene solamente de noche. Y en el día lo vemos a los policías, pero lamentablemente la noche alguna vez, y quizás que se pare y no entre en la construcción, hay como tres habitaciones, y en cualquiera de las tres se esconden. ¿Cómo un aguantadero sería? Colchones y todo tipo de cosas han sacado desde ahí. ¿Cómo se llama la calle? Carlos Navarro. ¿Carlos Navarro y? Triunvirato.